Llegué a la manga Allí es una flecha Y en la mitad de la manga Allí lo viste rodar Sí, pero por ese motivo Tú no vas a confundir El amor es otra cosa Y ahora te quiero decir Que todos los coleadores Hacen como el colibrí Que viven de aquí para allá Que pican y luego se van No quiero pasar la vida Así como las demás Viernes, sábado y domingo Sin saber a dónde estás Tralay, lalay Entonces quiere decir Dime Que ahora vamos a pagar Los justos por pecadores No todos los coleadores Cristina Son como tú estás pensando Que se la pasan coleando Y abandonan la mujer Tú tienes que comprender Que si el amor es sincero Y el cariño es verdadero Nunca se tira el olvido Tan solo lo que te pido Es que te vayas conmigo ¿Qué me vas a ofrecer tú? Si solo sabes colear Un amor puro y sincero Que es mi mayor capital Solo de amor no se vive Estás empezando mal Espérate un momentito No me dejas contestar Ahora que vas a decir ¿Qué cosa vas a inventar? Yo también trabajo duro Para tener capital Con tus palabras bonitas Me empiezas a conquistar Si eso es así, vida mía El amor nos va a enlazar El amor nos va a enlazar ¿Qué me vas a ofrecer tú? Si solo sabes colear Un amor puro y sincero Que es mi mayor capital Solo de amor no se vive Estás empezando mal Espérate un momentito No me dejas contestar Ahora que vas a decir ¿Qué cosa vas a inventar? Yo también trabajo duro Para tener capital Con tus palabras bonitas Me empiezas a conquistar Si eso es así, vida mía El amor nos va a enlazar El amor nos va a enlazar Gracias por ver el video ¡Suscríbete!